hola compañeros bueno hoy vamos a hacer un vídeo de una multi herramienta como ya os he comentado en un vídeo anterior andaba buscando una multi herramienta para dejarlo en el coche un uso casual entonces no quería una multi herramienta buena pero no quería gastarme dinero como puede costar una lederman o demás entonces vi un vídeo del compañero iván grills que intentaré dejaros el enlace en la descripción donde enseñaba una multi herramienta concretamente esta una víbori que ahora la mostraré no voy a revisarla ni la voy a enseñar así un poco a grandes rasgos y si queréis verla más en detalle y ver pruebas os dejo abajo el enlace del compañero iván también decir que dejaré el enlace de compra de esta multi y de otra que me pasó el enlace del compañero edu del canal el aullido de guaya que es a simple vista a la simple vista la misma multi herramienta pero por ejemplo la que muestra iván cuesta unos 31 euros en amazon esta que es la que he comprado yo que es la misma que la suya pero sin el acabado titanio que no es que lleve titanio simplemente que las cachas en vez de venir en negro vienen en color plateado estas con cachas en negro te cuesta 26 euros y la que me enseñó el compañero edu cuesta unos 16 baja bastante el precio es imagino que sea a simple vista parece la misma multi herramienta pero no lo sé esta sí que es la misma multi herramienta que muestra iván lo único que cambia es el color de las cachas bueno os la voy a enseñar bueno bien empaquetada vienen aquí todas las funciones que que tiene todo en inglés así para un tío castellano como yo pues en inglés viene fenómeno bueno vamos a desempaquetar y lo vemos bueno viene directamente la funda sin sin una la verdad que la funda se ve se ve de muy buena calidad muy dura un nylon muy duro con la marca y aquí tenemos el clip es clip bastante para vamos para el cinturón el clip bueno voy a decir que es bastante duro pero es de plástico bien enganchado con dos remaches es de plástico y no sé lo que no sé lo que durará el clip no me parece muy muy fuerte pero sin embargo la funda sí la funda tiene tiene calidad y dentro de la funda nos encontramos la multi herramienta que está así ya envuelta en en plástico en plástico ya os digo que la que muestra el compañero iván es la versión titanio y aunque el acero sea todo el mismo que es un 420 lo que cambia es en las cachas vale las cachas tienen otro acabado entonces vamos a mostrar tienen todas las herramientas seguro parece entonces vamos a empezar a abrir esta cachas si tiene un laner lock aquí nos encontramos un destornillador pequeño de los finos un abre latas abre botellas unas llaves aquí del 8 7 y 6 no serán en pulgadas o en o en milímetros y aquí para pelar cable de 1,6 2 y 2,8 milímetros y aquí hay otro más grande que no pone milímetros y esto que es el orificio para la apertura después en esta misma cachas que nos encontramos un un corta cinturones o vale no sé exactamente como se llamaba esto no me acuerdo tiene un nombre el corta cinturones este y luego ya nos encontramos en la otra parte de la de la cacha la hoja de sierra también con laner lock se ve una una buena sierra con los dientes cruzados no sé si la apreciáis los dientes pero bueno pruebas de la sierra y y demás ya os digo que os dejaré el vídeo del compañero Iván que la prueba bien luego en la otra cacha tenemos un filo mixto que parece un poco convexo un poco convexo con luego un micro bisel vale veis filo mixto y aquí no tenemos o si tenemos ah mira aquí salen no pues este lado de esta otra cacha no se abre más pero mira de aquí de este negro el compañero Iván el compañero Iván lo habrá enseñado tenemos dos destornilladores pequeños dos de estrella y dos planos vale más grandes o más chiquitos que van aquí encastrados que se colocarían aquí vale en una cacha tenemos el hueco para los destornilladores y en la otra tenemos un rompecristales rompecocos vale y luego en esta cacha nos queda esto también pedazo lima con una regla está así en milímetros 5 se acaban se acaban los milímetros viene arreglada hasta 7 centímetros y medio vale y aquí se acaban los por no ponerme a contar hasta 7 centímetros y medio viene la regla la hoja de corte sí que os voy a decir la la medida del filo la hoja de corte tiene de filo útil vamos a ver si son 7 centímetros 7 centímetros hasta hasta el último cerraje aunque son a lo mejor bueno son 7 centímetros y medio de filo útil en total de los cuales 3 3 de 3 centímetros de esos 7 es el filo perla vale luego las medidas de la multi herramienta pues las voy a comentar así un poco también por encima son unos 10 centímetros y medio de larga 10 centímetros y medio y 11 en la cacha que trae el rompecocos de anchura tenemos 4 centímetros en la zona más no son 4 centímetros 4 y medio a lo mejor en la zona más más abierta y de grosor no llega a 2 centímetros y medio vale 2 con 3 o así bueno y luego la abrimos y llegamos a la parte dura del de la multi herramienta que serían los alicates les veis alicate agarre y pelacales vale corta alambre vale no es no es una lederman pero bueno por el precio que tenemos las pruebas que le hizo el compañero Iván parece que responde bastante bien ya os diré yo a ver qué tal lo que sí que se nota aquí en el el pelacable es la enuto de mala calidad eso sí vamos el corta alambre la enuto de mala calidad pero el me da buena sensación el el alicate ya la probaré ya os diré qué tal me funciona pero bueno ya os digo que os lo comentaré por encima y no voy a a dar mucha especificación de la del comportamiento de la herramienta porque lo tienes en el canal del compañero Iván vale decir que los pasadores son tornillo de torque eso sí todos y nada más es decir una multi herramienta que en este caso son 25 euros pero que ya os digo que la he visto por por 16 de otra marca que me la pasó el compañero Edu os dejaré los enlaces en la descripción y la verdad que para tener en el coche para un para un por si acaso pues va perfecta vale ya ya iré utilizándola y y os comentaré qué tal las impresiones bueno espero que os haya gustado y un saludo compañeros que nos vemos en el próximo y 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